Recorre las calles de Montevideo a gran velocidad. Más de 100 kilos de declaraciones polémicas y letras mal pronunciadas. Sigiloso y letal al hablar de sus presas. En el día de hoy empezaremos a transitar el secreto mundo de este depredador llamado Puma Rodríguez. Su tamaño es mayor que el de otros animales de su especie y su implacable y brillosa pelada lo hace reconocible a cientos de metros de distancia, lo que lo hace vulnerable a las espurias intenciones de los cazadores que acechan su hábitat. A diferencia de otros grandes felinos, el Puma Rodríguez no ronronea, sino que dondonea cuando se ve en peligro. A Sabadero tuvimos la primera conversación el martes con Rodolfo. El interés de River por contar con él. El presidente que asume, agarra una administración. Este hermoso desafío occidente de River con Rodolfo Donofrio. A ver términos, posterior, la administración del Puma jode lo que ha encontrado. Muchos han observado con inquietud la forma en la que Puma Rodríguez deja escapar a algunos de sus cachorros, criados con mucho ahínco en la Quinta de la Paraguaya. Alonso estará en Buenos Aires, enrolado a River Prix argentino. Y esto se concreta sobre la brace de plata. Acá no hay jugadores de por medio. Recibo una llamada de Marcelo Gallardo para trasladarme el interés de River de contar con mis servicios. Alonso tenía contrato hasta junio y en su momento dijo que quería retirarse al Nacional. Esta mañana en conferencia sostuvo lo dicho hace algunos meses. Prácticamente había tomado la decisión de abandonar Nacional. Aclarar nuevamente que en ningún momento le propuse extender mi contrato. Nicolás López que va a viajar en las próximas horas a Porto Alegre para sumarse al equipo gaúcho. Numerosas presas son víctimas de la filosa lengua de este carnívoro empedernido. Aunque los lugareños han reconocido la enorme habilidad que la llena Damiani tiene para huir de situaciones peligrosas ante este feroz y tricolor animal. El universo intenta ser cuidadoso en la conservación de esta especie. El Puma Rodríguez es considerado un animal en extinción. Pero lo que no se extingue son los documentales de No seas malo.